Fuertes declaraciones de un crack brasileño en contra de Neymar. Neymar no come en la mesa de Cristiano Ronaldo y Messi. Un jugador del Barça y de la selección brasileña afirma que su compatriota no está entre los tres mejores jugadores del mundo. Rivaldo, jugador del Barcelona y de la selección brasileña, comentó en una entrevista a la cadena SER que Neymar no está entre los tres mejores jugadores del mundo. Quienes sí aparecen en su lista son Cristiano Ronaldo y Messi. Por otro lado, añade que sería un buen fichaje para Real Madrid, pero lógicamente le gustaría que volviera a jugar al club azulgrana. Según Rivaldo, de momento Messi y Cristiano Ronaldo iría de segundo. Y el tercero, no he pensado. Neymar no sería el tercero. Si vuelve al fútbol español, la próxima campaña puede estar entre los mejores. Está SER el mejor. El propio padre que se ha equivocado y que todavía tiene tiempo de volver, pedir perdón y hacer grandes temporadas. Barcelona o Madrid. Sería bueno, yo jugué en el Barcelona y me gustaría que fuera al Barcelona. Pero si va al Madrid, también sería bueno para el club y para Neymar. Pero yo quiero que vuelva al Barcelona. Según afirma el programa El Chiringuito, el fichaje de Neymar estaría resuelto apenas en unas horas. El fichaje de Neymar está más cerca que nunca. Estamos a punto de cerrar el mercado de fichajes y ya se hará una respuesta acerca de Neymar. José Pedro da su palabra a los de este El Chiringuito, asegurando que si durante el fin de semana se hace efectivo el fichaje de Neymar, habrá un programa especial. El fichaje de Neymar está más caliente que nunca. Y aunque su futuro es incierto, famosos programas como El Chiringuito de José Pedro de Gol lo han querido calentar aún más. Tanto que anoche su programa afirmando que si Neymar ficha mañana viernes, habrá un programa especial el viernes en la noche. Si Neymar ficha el sábado, por quien sea, habrá programa especial el sábado. El programa que se emite el domingo a jueves a partir de las 12. Quiero dejar claro que la audiencia que si durante el fin de semana se haga efectivo la asistencia del brasileño o el brasileño firma por algún equipo, habrá un programa especial. Mientras que unos tienen claro que debido a la preferencia del jugador por volver a jugar contra los que fueron sus compañeros en el Barcelona, otros afirman que mientras Florentino lo tenga entre ceja y ceja, el jugador podría vestirse de blanco. Y más aún, pudiendo la entidad madridista permitirse el pago de su fichaje. Por otro lado, las fuentes que maneja el periodista José Pedro Herol habitualmente suelen ser muy cercanas a la cúpula madridista y fieles a la realidad. Por lo que quién sabe si finalmente quedan horas para el fichaje de Neymar por el Real Madrid o por el Barcelona. La hechada merengue quiere sí o sí al brasileño como lo hemos anunciado anteriormente. Finalmente a días, probablemente a horas de saber el futuro del brasileño. ¿A qué equipo cree que irá Neymar, PSG, Real Madrid o Barcelona? Deja tu comentario, dale me gusta al video y suscríbete a Fútbol Total si aún no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao. Hola amigos de Fútbol Total, ¿quieres participar por una de las 10 camisetas de tu equipo favorito que estaremos sorteando? Además de 10 Balones Golty, edición especial. Para participar solo es estar suscrito al canal y activar las notificaciones. Sorteo cada dos meses. Mucha suerte a todos los ganadores. ¡Suscríbete al canal!